La cadera, pecho adelante, la pelvis, bien, bien, cogemos la cadera, sacar el pecho y uno, dos, uno, bloquear la cadera, solo movemos los hombros, los hombros que empujan la cadera, bien, la tripa por dentro, bien, bien, brazos todo el rato chicos, brazos estirados, bien, bien, y vuelve. Agarra, agarra los tacos, agarra los tacos, recordar, no metemos, hay que apoyar, alargar el brazo, alargar, eso es, bloquear la cadera, empuje el hombro, respira, no te oigo, eso es, eso es, está bien, y mira ahora donde están los hombros, adelante, y ahora sacar el pecho, sacar, sacar, eso es, Sacar más, pecho, muy bien, ok, bien, gracias, siguiente, vamos, vuelva rápido, empezamos.